Ya hay miles de personas trabajando en el país y no necesito ir yo. Yo no voy a pedir una firma de manera personal a nadie de aquí a diciembre, se los dije a ustedes, hoy lo ratifico. Va a ser todo un equipo que está ya en el país trabajando. Así justificaba en plena campaña Jaime Rodríguez Calderón la recolección de firmas para validar su candidatura independiente a la presidencia de la República. Más de cuatro años después, esa estrategia llegó a los tribunales de Nuevo León. Hoy sabemos que Jaime Rodríguez, el Bronco, siendo gobernador de Nuevo León, supuestamente habría utilizado a 572 funcionarios del Estado para que recolectaran firmas e impulsaran su candidatura presidencial independiente 2018. 572 trabajadores, quienes habrían sido presionados dentro de sus horarios de trabajo para buscar las más de 866 mil firmas que entregó el Bronco. Es decir, una estrategia contemplada como delito electoral. El presunto desvío de recursos públicos y humanos. Por este delito, el exgobernador de Nuevo León fue detenido esta mañana por agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Nuevo León. Lo detuvieron cuando salía de un rancho del municipio general Terán. En enero de 2018, Samuel García, entonces senador y ahora gobernador de Nuevo León, denunció el Bronco. Y aunque el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral pidieron al Congreso Estatal sancionar al exgobernador, ninguna sanción prosperó debido a una suspensión que vino de la Corte. Hasta hoy, cuatro años después, ahora con Samuel García como gobernador. Jaime Rodríguez Calderón pasará la noche en el penal de Apodaca, a donde llegó esta tarde y fue vestido con una playera blanca y pants gris. Los custodios le tomaron algunos datos y personal de salud checó su presión y oxigenación. El Bronco, el candidato independiente, lleva por ahora el número de preso 10-634. Otro gobernador que termina en la cárcel, en este caso porque supuestamente cometió un delito electoral. Fue denunciado hace más de cuatro años por alguien que era senador, que hoy es gobernador. Y pues obtiene, tanto del Ministerio, de los Ministerios Públicos como de un juez, obtiene los documentos necesarios, las decisiones necesarias para poner en la cárcel a Jaime Rodríguez. El Bronco, ¿quién gana? ¿Quién gana con esto? ¿Ganan los ciudadanos? ¿Quién gana? En las próximas horas se debe realizar la audiencia de vinculación a proceso en contra de Jaime Rodríguez. Por lo pronto el exgobernador va a dormir hoy, seguramente mañana, también en el penal de Apodaca. Por lo pronto.